Mi nombre es Gonzalo Gómez, soy arquitecto de solución en Banco Alicia y estoy acá con Adrien Romero que, como me gusta presentarlo, es el mejor arquitecto de BOX de los últimos 50 años, más o menos. Tuvimos uno solo, así que... Así que bueno, el video resume gran parte de lo que queríamos contarles hoy. Vamos a contar nuestro último año y medio de historia en una hora y cometimos fuertemente con el almuerzo, así que no sé si le pondremos onda, pero vamos a intentar por lo menos ponando el ritmo. Vamos a arrancar con la agenda que tenemos, estos cuatro temas importantes. El primero tiene que ver con lo que fue Jermis y transformación digital. Después vamos a ver un poco cómo escalamos esa agilidad hoy mismo al resto del banco. Y después vamos a centrarnos un poco en lo que es la plataforma Unicanal, que es el proyecto más ambicioso que tenemos hoy, al menos en la gerencia de arquitectura. Y después al final Adrien nos va a contar más de lleno bien todo lo que fue este año y medio desde que arrancamos con OpenG. Todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo con la cultura, porque la cultura realmente es algo que atraviesa todo el proceso de transformación y que tiene que ver con el 90% básicamente de que esto sea un éxito o no. Con lo cual todo el tiempo vamos a estar mechando con ese aspecto. Perdón acá por la calidad de la imagen, pero me pareció bastante bueno representar cómo trabajábamos antes en Galicia, antes de empezar esta transformación. Un poco verá este proyecto de encascada de dos años, donde se planificaba las etapas de análisis, diseño, construcción, que tampoco se cumplía en la roja tabla. Donde tenías dos años construyendo un proyecto que el cliente todavía no había visto. Donde había muchas reuniones en distintas áreas, no había trabajo colaborativo. Todo retrasaba todo, mucha burocracia. Y después cuando llegabas a la producción te terminabas flotando todo en la cara y realmente el cliente encima no había visto nada. Con lo cual el cliente en esos dos años se había cambiado, el contexto había cambiado y realmente lo que se había guiado al principio ya por ahí no servía. Y terminamos más o menos en esta imagen bastante conocida, que el cliente no sabía lo que quería. En realidad nosotros no sabíamos lo que quería el cliente porque no lo escuchábamos. Entonces un poco en enero de 2018 el banco decidió encarar en serio esta transformación que viene de comité ejecutivo hacia el último desarrollador Bakken. Para tratar de cambiar un poco esto y quizás también para no quedarnos fuera del mercado. Entonces en enero me acuerdo que nos juntaron en una sala lo que habíamos elegido para este proceso y nos dijeron que teníamos la responsabilidad de cambiar la forma en que el banco iba a trabajar de acá al futuro. Viene el presidente y nos dijo van a poder innovar, no van a tener que pedir tu admiso a nadie y van a poder materializar las ideas que les ocurran para el destino que nos habían elegido. Bien, buenísimo. Impresionante. Entonces arrancamos con lo que es optimización de viajes, que fue el primer equipo que se armó para esto. Y teníamos que transformar una experiencia completa de lo que era el proceso de vinculación de un cliente con el banco que era como el resto del case que querían usar porque era el que más impacto tenía. Ahora, ¿qué es un viaje para nosotros? Un Jerry como le llamamos también internamente. Un viaje que habla de un conjunto de interacciones relevante para el cliente con un fin y un inicio bien claro. Digamos, ¿no? Nuestro caso fue un cliente quiere vincularse al banco para abrir una cuenta o tener una tarjeta de crédito. Y el viaje arrancaba desde que el cliente se interesaba en una oferta en un canal digital o presencial hasta su primer uso de la tarjeta virtual. Básicamente lo que hicimos en 12 semanas, con un poco lo que contaba el video y lo que contaba Santi antes, es un primer MVP donde transformamos un proceso que era demasiado engorroso, donde el cliente tenía que quedar sucursal, llenar muchos formularios, tardaba media hora en todo ese proceso, esperaba 20 días hasta recibir el plástico. Teníamos mucho papel, mucho gasto en papel. Y básicamente, para resumir un poco las funcionalidades, incorporamos que a través del DNI y sexo o con una consulta FIP pueda precargar todos los datos y asegurar la calidad. Incorporamos biometría para lo que es variación de identidad. Tuvimos la posibilidad de sacar la firma de papel porque pasaba por firma digital. Y con eso pasamos de media hora a solamente 5 minutos. Acá lo voy a mezclar un poco también con la cultura, porque cuando empezamos a escalar esto en su momento, la gente sucursal decía, che, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos sobra? ¿Vamos a perder el trabajo? Porque nos llevaba media hora, nos llevaba 4 minutos, nos sobraba mitad del día. Entonces, bueno, también hay un proceso de gestión del cambio muy importante que es necesario para acompañar estos MVP que vienen a digitalizar estos procesos, digamos, ¿no? Entonces, un poco ahora, ¿cómo lo hicimos o cómo llegamos a ese MVP? Armamos estos equipos multidisciplinarios donde había un Product Owner y una lista de Product Owner bien de negocio. Diseñar UX UI, que era un rol que no existía en el banco en ese momento. Lo acompañamos por un Scrum Master, que era el que nos facilitaba todas las ceremonias y nos ayudaba a incorporar el Scrum en cada uno de estos equipos. Todas estas herramientas, dos front-end, empezamos a automatizar pruebas, cosa que se hacía muy poco y por lugares separados en ese momento en el banco. Y el rol clave del DevOps, que venía a unir tecnología con desarrollo, básicamente. Lo teníamos en la mesa, con lo cual ganábamos ya desde entrada mucha velocidad. En algunos casos, o en el primer caso, usamos el proceso de Design Thinking, que lo que buscaba era relevar con el cliente realmente qué necesitaba. O sea, comparado con el otro modelo, empezamos a mirar al cliente siempre en el centro y empezar a construir a partir de lo que el cliente nos decía, y no por decisiones por ahí estomacales de algún usuario o de negocio, digamos. Y lo que importaba acá era que hoy es Design Thinking, pero mañana puede ser otra mejor. Y lo que importa es siempre tener cliente en el centro y empezar a construir a partir de ahí. Con esto lo que hacíamos era clasterizar los insights, armar los perfiles... ... ... ...